¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el Epsilon número 18 y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que dejan en los videos de Dragon Ball FighterZ y recuerda que tu like y tu comentario son muy importantes para que la serie continúe. Si quieres ver rápido el siguiente episodio, quieres que mañana mismo haya un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ, no dudes en dejar tu like en la parte de abajo para que juntemos muchos y así que mañana mismo salga un nuevo episodio. Y sin más preámbulos, vámonos directamente a continuar con el punto donde nos quedamos en la historia. En el capítulo pasado conseguimos a un nuevo personaje que de hecho creo yo que por ahora tengo el equipo definitivo, o sea, el equipo que me va a servir y que me va a ayudar para llegar a las grandes ligas. Estoy hablando del equipo conformado por Goku, Vegeta y el pequeño Gotenks. Que tenemos ahí un dilema de cómo le tiene que decir Gotenks a Goku y a Vegeta si ambos son sus... Yo creo que ha de ser medio incómodo para el Gotenks. Imagínate, Vegeta es su papá, Goku es su papá. Yo propuse que lo más fácil de todo sería que Goku y Vegeta se fusionasen y así ya simplemente les dice papá y se acabó, ¿no? Pero es un dilema que tiene Gotenks ahorita. No sabe cómo llamarles, así que yo creo que les va a decir papá Goku y papá Vegeta o simplemente señor Goku y señor Vegeta, ¿no? Ahorita no es hijo de nadie. Esa podría ser otra de las opciones. No sé, la verdad yo también si estuviera en el lugar de Gotenks estaría todo confundido de qué es lo que se tiene que hacer. Pero esto es lo que te consigues cuando te metes confusiones. Eso es lo que consigues cuando te metes confusiones. Ahorita ya vamos directo contra el siguiente jefe. Bueno, ya vamos a llegar contra el siguiente jefe que no me acuerdo si me liberaron personaje. No recuerdo si me liberaron personaje. ¡Ahí estás! ¡Perfecto! Bueno, perfecto como tú, Cel, ¿eh? Te cargó el payaso y no tuve que cambiar de personaje. Goku se llevó toda la experiencia para él solito. ¡Nivel 14 todos! Y el niño Gotenks se está quedando atrás. Tengo que usarlo más porque si no se va a quedar muy abajo el pequeño Gotenks. Yo creo que lo voy a cambiar a primer personaje porque es el que menos experiencia tiene. No, de hecho Goku y Gotenks están iguales, ¿eh? No, ahorita por lo pronto no hay personaje que liberar, ¿eh? Ahorita por lo pronto no hay personaje que liberar. Me voy a venir para acá contra Nappa y luego de ahí vamos a agarrar contra Freezer que si tenemos suerte va a subir de nivel o se va a transformar en un Majin Buu. Eso, cualquiera de las dos podría ser buena. Que suba de nivel o que se transforme en Majin Buu a mí me conviene. Lo de cambiar a Gotenks por Goku de lugar, o sea, poner a Gotenks en primer lugar, no creo que sea buena idea. Más bien voy a estar cambiando ahorita por lo pronto entre Goku y Gotenks porque son los que tienen menos experiencia. Y esto es un tutorial, así que, bueno, da igual, ¿no? Vamos así, vamos así, vamos así. Gotenks, te toca. Te toca. Oh, que la chamaco. Ponte las pilas, caray. Ahí va. Eso, qué buenos ataques el Gotenks, ¿eh? Ahí va. Fantasmitas. A la goma, todo. Ay, ni siquiera le va a... Tuercitelo, me vale. Me vale el... El tutorial que ponen ahí. A fuerzas querían que le diera con R1, pero no, no, no. No, no, no. Yo quiero irme directamente con los jefes. Joder, Vegeta está a punto de subir nivel 15. No puedo creer que les esté ganando en nivel, pero creo yo que es justo, ¿no? Pobrecito de Vegeta. Siempre le toca quedarse atrás en el nivel. No importa dónde ni cuándo sea, siempre le toca quedarse atrás en el nivel. Detrás de Goku y detrás de... Bueno, de Gohan no. De Gohan nada más en la saga de... Bueno, en la saga de Selin, en la saga de Majin Buu sí se quedó detrás de Gohan. Pero de ahí para adelante ya no. Pero siempre queda detrás de Goku. O sea, que ya soy Blue, pues Goku es mi gata en o Gokui. No me importa mucho esa mujer, aunque supongo que debo agradecerle. Al fin y al cabo me dio la oportunidad perfecta para acabar con ustedes dos, abandijas. ¡Ja! ¡Insecto! ¿Acabar con nosotros? Estaba pensando lo mismo de ti. Por fin podré aplastarte con mis propias manos. ¿Está bien? Si tanto deseas morir... ¡Espera un momento! ¿Qué quieres? ¡Kakarotto! ¡Insecto! ¡No te metas en esto! ¿Quién dice que debas ser tú el primero en luchar, Vegeta? No es justo. ¿Y qué importa? Deja de molestarme. Te entrometiste en mi camino la última vez que luchamos contra Freezer, por si no lo recuerdas. Eh, sí, sí lo siento, Vegeta. Perdóname, Vegeta. Pero no tenía alternativa. ¡Como sea! ¡No te metas! Y estaremos en paz. ¡Me oyes, insecto! Bueno, técnicamente ya te salvé antes, así que... ¿No estábamos ya en paz? Cuando quedaste fuera de combate y Freezer intentó atacarte, yo bloqueé su ataque y te salvé. ¡Ah! ¡Cállate! ¿Por qué siempre tienes que hablar de eso? No me importa nada de eso, solo déjame pelear. ¡Cielos! No tienes por qué enojarte, Vegeta. Solo déjame pelear un rato contra Freezer, ¿sí? ¿Un rato? ¿Acaso te parezco estúpido, insecto? Déjame luchar a mí. ¡Basta ya! ¿Tienes la poca vergüenza de hacerme escuchar esta riña insensata? Es algo que no puedo soportar de ustedes dos, monos cabezas huecas. Si ambos tienen tantas ganas de pelear conmigo, entonces destruiré a los dos al mismo tiempo. ¡Los destrozaré con mis propias manos! Me gustan estas cinemáticas, ¿eh? A mí me gustan. Por eso me gusta hacer las misiones. Porque estas cinemáticas que salen, están muy botanas. Equipo enemigo, solamente Ginyu y Freezer. ¿Qué no las habíamos vencido en el capítulo pasado? Sí, ¿dónde está Gundo? ¿Dónde está Rikrum? ¿Dónde están todo el resto de las fuerzas especiales? No los desprecien. Yo digo que deberían meter más personajes, pero supongo que el plan de Bandai es hacer lo mismo que en Dragon Ball Xenoverse. Platíquenme ustedes qué piensan. Pero yo la verdad pienso que ese es el plan de Bandai. Meter, hacer, hacerlo como lo hicieron en Dragon Ball Xenover, ¿no? Hacerte que compres los personajes después. Y ahorita por lo pronto darte una baba de personajes. Y después obligarte a que los compres en un DLC. Y luego obligarte a que compres más DLCs y más DLCs, ¿no? Eso si quieres tener a todos los personajes. A mí se me hace la verdad una reverenda tontería eso. Porque bueno, ya estás pagando por un juego entero. No es como que el juego sea barato. Yo digo que ya deberían darte todos los personajes. O sea, ¿dónde quedó los viejos juegos en los que... Si querías liberar a todos los personajes, te tenías que esforzar y pasarte el juego con todos los monos para que te pudieran desbloquear todo. Esos para mí eran los juegos buenos. La verdad. ¡Adiósito! ¡Pelo, pelo! ¡Pelo, claro que pelo! ¿Cómo carambas no? Oye, ¿pero qué ese no fue...? Pensé que iba a ser el final destructivo, pero parece que no. Yo, la verdad, yo estoy inconforme con eso. Vean, Vegeta ya subió a Nobel 15. No me gusta eso de que tengas que comprar un juego completo. Si te van a hacer comprar DLCs después para tener el juego completo, entonces, ¿por qué te lo venden como si fuera ya un juego completo? Yo digo que te lo deberían dar barato. No te lo deberían vender al precio de un juego completo para que puedas comprar después los DLCs. Porque eso de que estén sacando después a todos los demás personajes pues ya no tiene sentido, oye. ¡No! ¡No, Bandai! ¡No! Así no me gustan las cosas. Jamás me ha gustado. Aprendan de GTA V. Todos los DLCs son gratis. ¡Todos! ¡Todos! No importa la actualización que se... ¡Todos son gratis! Y lo único que tienes que hacer para... tener los objetos nuevos del DLC es simplemente seguir jugando. ¡Nada más! ¡Eso es todo! Eso es lo que a mí me gusta, la verdad. Este ya es el jefe, ¿no? ¡Sí, este ya es el jefe! Apenas caí en que ya estamos con el jefe otra vez. ¡Uy, uy, uy! ¡Espérate, Tenjinkan! ¡Hombre! Esto sí me gusta, ¿eh? Esto sí me gusta. Que se pongan... Que se pongan rejegos monos. ¡Suena! ¡Bien! ¡So! ¡Así! ¡Así me gusta! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Ándale eso, vengo! ¡Ja, ja! Por andarse pasando de listo con el señor Goku, ¿eh? Por andarse pasando de listo con el señor Goku. ¡Vamos! ¡So! A ver. ¡Hijo! ¿Eso cómo lo hizo? Me bloqueó el ataque. Este, ¿saben a quién se me figura el Nappa? Al de Street Fighter, al... Al... ¿Cómo se llama? A San Gil. Se me figura San Gil. Como que este nada más es puro músculo. Es un mono lento. Pero él nada más es puro músculo. Es lo único que... Que tiene de bueno. ¡Muere! ¡Minta! Ya no alcanzaron a hacer... Yo que le quería hacer el triple, cuádruple... Quíntuple, pero no se pudo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Todos! ¡Todos! ¡Denle! ¡Todos! ¡Denle lo que te... ¡Buena! ¡So! ¡Sí me gusta! Que saquen todo el poder. ¡Que saquen todo el poder! ¡Híjole! A ver. Esto es así, así, así. Pero no me sale. Bueno, me lo bloqueó. ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Buena! Los combos estos los tenemos que ir agarrando más... Un poquito más la onda. Y ya con eso... ¡Pelaste, mono! ¡Adiós! ¡Pregada, To! ¡Ah, qué caray! Pero bueno, esas son las situaciones que se tienen con Bandai, ¿no? Es la forma en la que Bandai gana... ¡Gana mucho dinero! Te vende juegos que en realidad no tienen... No están completos y después les va metiendo el contenido por DLCs que te los empiezan a vender. Pero bueno, lo bueno de Bandai es que... O sea, ya vimos el punto malo. Si lo ves por el lado amable, en realidad los DLCs no son tan caros como en otros juegos. Por ejemplo, en The Legend of Zelda, cada DLC te cuesta casi lo de un juego completo. Te andan costando hasta 600 pesos, 500 pesos cada... Cada... ¡Ah, y si lo tragaron! Si tragaron a Napa, no puede ser. ¡No puedo creerlo! ¿De veras lo convirtió en un pastelito? ¡Niam, niam! Le ponen ahí en los subtítulos. ¡Niam, niam! ¡Niam, niam! ¡Qué rico! Sí, definitivamente es... Un engendro de Majin Buu. En una escala del 1 al 100, le daría un 24. Esos perdedores de Ginyu tampoco tienen mucho poder, al menos... Por lo que escuché... Bueno, no se puede ser demasiado quisquilloso. ¡Y tú! ¿Por qué me observas desde atrás? Te daré un asiento VIP. ¡Ja! ¿Ah? Entonces... Ah, perdón, es la voz de Cell. ¡Ah! Entonces lo supiste todo el tiempo. ¡Por supuesto! ¿Por qué creías que te permití... Ver cómo aniquilaba a ese idiota? Considéralo un adelanto de lo que te espera a ti. ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso no estás emocionado? ¡Ja, ja, ja, ja! Te costará mucho más... Si planeas comerme a mí. Aunque... Por como se ve todo... Has estado excediéndote con la comida. Probablemente... Deberías comer un poco menos. ¿No quieres que te duele el estómago justo ahora, o sí? Luces mucho más apetitoso que... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Nappa. ¡Ja, ja, ja, ja! Me pregunto cómo es que hubiera... Cómo debería convertirte. ¡Galleta! ¡Galleta! ¡Yo voto por galleta! ¡Quiero ver una galleta de Cell! ¿Qué, qué, qué demonios? No te preocupes. Me aseguraré de que sea rápido. ¿Cómo se vuelve tan fuerte y tan rápido? La última vez que peleé a la mitad de mi capacidad, esta vez quiero probar... La última vez peleé a la mitad de mi capacidad, esta vez... Quiero probar con todo. Entonces... Pongamos la mesa. ¡Hora de comer! ¡Itadakimasu! Y se lo botanearon al Cell. Ni siquiera pudo pelear. O sea, se lo tragaron. Nada más. Yo pensé que se iba a pelear. Y que me iban a dar a hacer, aparte, pero... Parece que no. O sea, simplemente se lo tragaron y no tuvo oportunidad de defenderse. ¿Qué me das tú? Nivel 1. Nivel 1. Y nivel... Unos asos. Más cosas nivel 1. Por favor, mejor. Me prefiero pelear contra el pelón de Krillin que irme por cosas nivel 1. Caray. No, no, no. Por cosas nivel 1 no me ensucio las manos. Por cosas de nivel 1. El Vegeta ya está por subir a nivel 16. Creo que hasta ahorita es el más... El más pesado de los que tengo, ¿eh? Y eso que casi no lo utilizo a Vegeta. Creo que si Vegeta es el más chido que tengo, debería utilizarlo más. Debería usar eso a mi favor. Y tratar de subirle más el nivel. Para... Pues para eso, ¿no? No me había salido el combo, pero pues al final sí me salió. ¿Vas? ¿Eso? Híjole, no me sale ese. ¿Por qué nunca lo atino? ¡Ya muérete, pelón! Chihuahuas contigo. Adiós a la fregada. Que sigue. ¿Quién sigue? Síguete en Shin-Kan. Otro pelón. Bien. Otro más a la lista. Vamos a sacar a Vegeta. ¡Vamos, Vegeta! ¡Tú puedes! Suénatelo. Suénatelo, Vegeta. Chihuahuas ya. Reviénatelo. So. So. ¿No, hombre? Si cargo suficiente aquí. Híjole, mono. Ya se te apareció, ¿eh? Se te apareció. ¡Hombre! Es que ese ataque de Vegeta baja una cantidad de vida. Que es un chiste. Es un chiste la cantidad de vida que baja Vegeta con ese ataque. Creo que baja más que el de Goku, ¿eh? No sé. No estoy seguro del todo, pero creo que sí. Vamos así. Eso. El trompito asesino. Bien. Bien. Vamos. Para arriba. So. ¿Qué quieres? Fantasmitas. De los doyos, fantasmitas. ¿Cómo no? Porque soy amado. So. Buenos combos, ¿eh? Este niño. Este niño. Perfecto. No puede ser. ¿Ya? Ya cuando calientas los dedos ya es diferente la situación y Vegeta. Vas ahora desde el nivel 16. ¿Vean? Uy. Se quedó a nada. Se quedó a nada del nivel 16, Vegeta. ¿Por qué? ¿Por qué, Vegeta? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Ah, por cierto. Una cosa que les quería platicar es que ya tengo el Shadow of the Colossus remasterizado para la PlayStation 4. Y no sé si subirlo en directos de Twitch o subirlo aquí en YouTube. Igual ustedes déjenme su comentario, también su opinión en la parte de abajo. Si lo subimos en YouTube, haríamos una miniserie. Sería una miniserie de Shadow of the Colossus. ¿Cómo que una miniserie? Bueno, para los que nunca hayan visto miniseries en mi canal, las miniseries son varios capítulos, pero son capítulos muy pequeñitos. Capítulos de 10, 15 minutos. De menos de 20 minutos, ¿no? Son capítulos muy pequeñitos, pero son varios capítulos. Entonces, Shadow of the Colossus yo le calculo que serían más o menos como unos 16 capítulos de 15 minutos, de entre 10 y 15 minutos cada uno. Y es una serie buenísima, ¿eh? Yo sé que a muchos de ustedes solo les gusta Dragon Ball y no quieren ver nada que no sea Dragon Ball. Pero, de verdad, yo se los recomiendo, como no tienen una idea. Es uno de los juegos clásicos de la PlayStation 2, de los que marcaron la infancia de muchos de nosotros. De muchos de los que somos de esa época, uno de los mejores juegos que podías jugar. ¡Eso! ¡Vamos, Vegeta! Digo, niño. Perdón, perdón, te confundí, niño. ¡Ah, caray! ¿Este sí se defendió? ¡Qué loco! ¡Es que sí se defendió! ¡Qué loco! ¿Ven que ya me sale más el combo este? ¡Oh, ese niño! ¿En serio qué es? Todo un psicópata, ¿eh? ¡Mira lo abatido ya! ¡El que sigue! ¡Le toca a Vegeta! ¡Le toca a Vegetin! ¡Vámonos, Vegetin! ¡Este es tuyo! ¡Este es para ti! ¡No te dejes que te peguen, Vegetta! ¡Caray, contigo! ¡Eso! Así es como se hace Vegetta. ¿Vien? Tú sí sabes. ¡Vas! 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 ¡Adiós! ¡Keyo! ¡Se acabó! ¡Vámonos! ¡El que sigue! Esos, esos combo círculos como me gustan. Y ahora sí es nivel 16. Y de hecho, creo que todos. Gotenks se quedó a nada. Gotenks se quedó a nada del nivel 16. Pero Vegeta y Goku, que son los importantes. Yo creo que, no sé. Me dolería mucho si los tuviese que cambiar. Yo, la verdad, no querría cambiarlos. ¡Eh! Ya subió de nivel este. ¡Qué buena onda! Yo, la verdad, no los querría cambiar. A Goku y a Vegeta. Pero, si me llegaran a dar, no sé, a Hit, definitivamente tendría que cambiar a alguien por Hit. Hit es uno de mis... de mis personajes favoritos. Y si me dan a Majin Buu también, al Majin Buu pequeño, no al gordito, no. Al pequeño, también lo cambiaría. Pero dudo mucho que me lo den, ¿eh? De hecho, creo que ni ha salido el Majin Buu. El Hit Buu ni siquiera ha salido por aquí. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Buena! Vamos a combinar los combos, ya. Vamos a combinar los combos para que esto salga mucho mejor. ¡So! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Así! ¡Ah, caray! No, esto no salió como yo lo tenía planeado. Pero bueno. ¡Vamos, de que te toca! ¡Tú te lo revientas! ¡Híjole! ¡Por poquito! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Ve que sigue! ¿Vamos perfecto todavía? ¿Sí, no? Según yo, sí, todavía vamos perfecto. ¡Eso! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Y ya! ¡Ay, casi! De hecho, creo que los lancé en el orden equivocado, ¿eh? Creo que... que... el de Goten se era para el final. Es primero el de Goku. Bueno, es primero ya sea el de Goku o el de Vegeta. Pero siempre el de Goten se hace al final porque el de él tiene más rango de... tiene más rango de alcance. Entonces... creo que... que sí. Creo que sí. O sea, yo solito me entiendo lo que digo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí vas! Luego Vegeta y se lo revienta. ¡Adiós! ¡Ah, pero no fue perfecto! ¿Entonces a quién le metieron un golpe? ¿Alguien...? ¿Alguien alcanzó a no meter un golpe? Pensé que me iría perfecto. Pero parece ser que al final... no se pudo. ¿Alguien me dijo en los comentarios? No me acuerdo, pero me dijeron en los comentarios que si llegabas a no sé cuántos zenys... Si llegabas a juntar no sé cuántos zenys te daban a Goku y a Vegeta Super Saiyan Blue, pero... No sé, no estoy seguro. Me dijeron que llegabas creo a 500.000 zenys, algo así. O un millón de zenys, no me acuerdo. Y que te daban a Goku y a Vegeta Super Saiyan Blue. ¡Lo voy a calar! ¡Lo voy a calar! Y si junto a esos zenys, de todos modos en el arcade creo que se juntan bastante rápido. Y haciendo los tutoriales también se van a juntar rápido. Entonces, si veo que funciona, hago un video al respecto. ¿Algún video al respecto de cómo fue que los conseguí? ¡Híjole! Ya me quitaron el pierdo. Oye, estos sí ya pelean, ¿eh? Estos sí ya pelean. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Zoo! ¡No sabía que se podía hacer el trompo dos veces, vean! ¿Se puede hacer el trompo dos veces? ¡Qué loco! No sabía, apenas lo acabo de descubrir. Pero bueno, son cosas que vas descubriendo en el camino y que te sirven bastante bien. ¡Buena! ¡Dale, Vegeta! ¡Híjole! Creo que Goku no le dio, ¿eh? Creo que Goku no le alcanzó a dar con su... Con su ataque definitivo. Se quedó muy arriba, se lo lancé cuando todavía estaba muy arriba. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¡Qué loco! ¡Vamos! ¡Zoo! ¡Buena! ¡Buenada! Parece que ahora sí ya se están defendiendo, ¿eh? Ya estamos llegando al punto en el que ya no... ¡Ah, ya! Se murió. Le tal vez que le iba a lanzar el de Vegeta, pero ya se murió. Ya vamos llegando al punto en el que ya ahora sí se defienden, ya bloquean. Y ya empiezan a hacer combos. Todos nivel 17. Bueno, eso de usar a Goten sí me sirvió. Todos subieron al mismo tiempo al nivel 17. Se dieron cuenta que ahorita ya me hicieron un combo mejor que los que me han hecho antes. Eso quiere decir que ya van agarrando un poquito más el ritmo de estos monos. Se va poniendo interesante el juego. ¿Qué pasó? A todos, se los van a... A todos los Ginyu. A todas las fuerzas especiales Ginyu se las van a torcer. Donitas, pastelitos, chocolates. Puros panquecitos y muffins. ¿Qué pasó? Y a su cara de... Su cara de golosa, ¿no? Cara de golosa, literalmente. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam, Ñam. Puro Ñam, Ñam, Ñam. Mmm, nada mal. Pero tampoco demasiado bueno. Yo diría que es un... 40 cerrado. Aún así, es muy diferente a... Es muy diferente de ser. Espera. ¿Convertiste a Sil en un bombón? Eso explica tu gran aumento de poder. El tipo... Insecto se lo merecía. El tipo cucaracha, por favor. ¿Organismo perfecto? Más bien un perfecto idiota. Mmm, no seas demasiado duro con él. Se esforzó mucho después de todo. Desafortunadamente, no había modo alguno de poder hacerle entender que era débil. Por cierto, tú tampoco eres tan especial. Puedes bromear, pero tu programación va más allá de atascarte de comida. Debo decirte que yo no me atasco. Solo tengo el don de tener... De tener un paladar refinado. Ay, sí, come pura comida chatarra, ¿no? Bien. Ahora que ya lo aclaramos, creo que llegó la hora de comerte. Espera. Creo que no. No. Tus bromas son pésimas. Tendrás suficiente tiempo para mejorarlas en el infierno. No creo que le haya hecho nada, ¿eh? Ni cosquillitas, Freezer. Ni cosquillitas. No, quita esa sonrisa, Freezer. ¿Eso es todo? Me decepciona... Qué decepcionante. ¿Qué? ¡Hora de comer! Y se echaron a Freezer también. Válgame. Ahora hasta Freezer se lo cargó el payaso. Bueno, se lo cargó el androide, mejor dicho. ¡Niam, niam, niam! ¡Oh! ¡Es delicioso! ¡Órale! Lo que sea de cada quien, sí estaba rico el primo. Los clones no se comparan con el original. ¡Viva el orgánico! Muy fresco y sabroso es lo mejor que he comido hasta ahora. Le daré un 80. El Freezer se sacó un 80. Qué bárbaro. Creo que es hora de ver cómo están Goku y sus amigos. Ah, caray, ¿nos puede ver? ¿Qué le pasa? Vaya, parece que lograron despertar a Vegeta. Y veo que están juntando a sus amigos para intentar vencerme. Esperaba poder tragármelos al estar inmovilizados, pero... Así también sirve. Después de todo, la comida sabe mejor cuando se sirve fresca. ¡Oh, casi puedo saborearlos! ¡Paciencia, paciencia! Ya he esperado mucho. Deben volverse más fuertes y entonces... Podrá comenzar el festín. Su poder... Sus espas... Sus espas... Sus espasmos y sus gritos. ¡Ay! El aderezo perfecto para la comida perfecta. ¡Qué loca estás, mona! ¡Qué loca estás! Pero lo que sea de cada quien, el primo está sabroso. De haber sabido, no lo hubiéramos tragado desde hace mucho. Sí, sí, sí. Los demonios del frío. Eso solamente quiere decir que los demonios del frío son una raza muy sabrosa. Si no fueran tan débiles, yo creo que se los comerían en banquete de año nuevo o algo así. Muy bien, señores. Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que dejar su like en la parte de abajo es importante para que salga un nuevo episodio de Dragon Ball Fighters. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Recuerden también activar la campanita de las notificaciones para que YouTube no se pase de lanza y no les avise cuando subimos nuevo video. Y aparte, si no te has suscrito, suscríbete. Es gratis, amigo. Suscríbete.